Hola a todos y bienvenidos al nuevo canal Makeup by Saray Alma Si venís del antiguo, muchísimas gracias por reengancharos y acompañarme Si empezáis de cero conmigo, pues bueno, soy Saray, soy maquilladora profesional y en este canal vais a tener videotutoriales, paso a paso, explicaciones de productos, hauls, reviews, maquillajes de fantasía, de caracterización y bueno, todo lo que me gusta, que abarca mucho el mundo del maquillaje y espero que lo compartamos juntos, así que desde cero y desde ya, bienvenidos y gracias